Esta es la semilla del árbol de moringa oleifera, para que vean más o menos el tamaño, tenemos aproximadamente 3.000 semillas de inventario y la estamos dando a peso cada semilla. Por si alguien quiere semillas del árbol de moringa, tenemos un inventario de aproximadamente 3.000 semillas. Gracias por ver el video.